Este año Dios nos está hablando acerca de crecer, acerca de madurar espiritualmente. Porque si crecemos y maduramos espiritualmente, también crecemos y maduramos en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Pablo Juan dijo en su libro, cuando escribió la carta diciendo, amado yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y el llamado de Dios en este tiempo es a que prosperemos en todo, que prosperemos así como también prospera nuestra alma, que tengamos un crecimiento íntegro, que tengamos un crecimiento primero en la parte espiritual y luego en los otros aspectos que también son muy importantes. Es importante que crezcas en tu vida familiar, es importante que crezcas en tu matrimonio, en tu relación, es importante que madures en la relación con tus hijos, es importante que madures y crezcas en tu economía, en tus finanzas, es importante que madures y crezcas también en tu vida profesional, pero es más importante que crezcas y que madures en tu vida espiritual. Así que, hablando acerca de la vida espiritual, hablando acerca de la madurez este año, vamos a tratar puntos muy importantes que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, que nos van a ayudar a madurar espiritualmente desde la práctica de la palabra. Yo creo que este 2024 es un tiempo para que pongamos en práctica la palabra, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y hay unas verdades muy profundas y muy poderosas que hemos encontrado en la palabra y que a lo mejor se nos está revelando hasta este momento. Recuerde que la palabra dice que cosas que yo conozco y oído yo son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Y también hay una revelación profunda de parte de Dios en este tiempo. Y yo creo que tiene que ver mucho con la revelación de parte del Espíritu Santo a nosotros para que, para perfeccionarnos, para llevarnos a ser ese ser perfecto que el Señor quiere que seamos. El Señor, Dios quiere llevarnos a un nivel de perfección. Y el modelo de perfección nuestra se llama Jesucristo. Dios, Jesucristo, Dios quiere llevarnos al modelo de perfección de Jesucristo. Pero como lo logramos cada día nosotros muriendo a este viejo hombre, como lo hablamos en la ocasión anterior, muriendo a este ser personal mío, que cada día yo me parezca más a Cristo que parecerme a mí mismo. El gran problema que tenemos en este tiempo es que nos parecemos más al mundo que a Cristo. Y lo que tenemos nosotros es que parecernos más a Cristo. Y es importante entenderlo en este tiempo porque Dios quiere llevarnos a la madurez. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, del versículo 9 en adelante, dice, Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo no está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. En otra versión dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es algo bien profundo para entenderlo, porque a veces como que leemos muy rápido el asunto y no lo analizamos a profundidad. Y analizando este pasaje a profundidad y hablándoles con sinceridad y de corazón a corazón en esos tiempos que les he puesto como devocionales íntimos, porque podemos hablar en confianza, primero con nuestro Padre Celestial y luego también hablarles en confianza a ustedes. Así que podemos estar aquí conectados en confianza. Estos devocionales íntimos son para abrir nuestro corazón y poderles exponer un poco de lo que el Señor también nos habla a través de su palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que están en Cristo. En otra parte dice que nosotros, el Señor nos ha hecho uno con Cristo, uno con Cristo. Es decir, usted y yo estamos dentro de Cristo. Estamos dentro de Cristo. Cristo está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de Cristo. Por eso cuando Dios nos ve, nos ve a través de Cristo, nos ve purificados, limpios, con amor a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo, no somos condenados, porque Dios no va a condenar a su Hijo Jesucristo. Entonces, el estar dentro de Cristo nos hace limpio de todo pecado y nos nidra de la condenación eterna, porque estamos en Cristo. Hasta ahí vamos. Estamos dentro de Cristo y Cristo dentro de nosotros también. Somos uno con Cristo. Y al ser unos con Cristo, no hay condenación para nosotros. Por eso dice ahora pues, ninguna condenación hay, no dice para los que tienen a Cristo, dice para los que están en Cristo, para los que estamos dentro de Cristo. Cuando estamos dentro de Cristo, somos personas espirituales. Somos personas que agradamos al Espíritu. Somos personas que morimos a nuestro ser y ahora vivimos conforme a Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué poderoso esto! Si tú andas conforme a la carne, no estás en Cristo. El que tú hayas ido a una congregación y digas, Señor, hoy te recibo como mi Salvador, entra a mi vida. Pero hiciste la oración, porque hay mucha gente que un día hizo la oración. Señor, te recibo mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Pero luego esa persona siguió en adulterio, siguió fornicación, siguió con mentiras, siguió con engaños, siguió en una vida de borracheras, siguió en una vida de alcohol, siguió dañando a otros. Es una persona que no anda según el Espíritu, sino según la carne. Entonces, si andas según la carne, no estás en Cristo. Por eso, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mira qué poderoso. Y esto lo aprendí hace poco y de parte de Dios lo recibimos hace poco, porque creemos que por estar en una congregación ya somos salvos. Por diezmar, por ofrendar, por cantar coros, por ir cada domingo, cada sábado a una iglesia, a un templo, ya somos salvos. Y no, hay una exigencia de parte de Dios para ese tiempo. Y la exigencia es crecer y madurar. Y en ese crecer y madurar está el que podamos estar en Cristo. Tenemos que estar en Cristo, dentro de Cristo. Y para estar dentro de Cristo, tenemos que morir a la carne, a esos deseos carnales, y que nuestro ser se haga uno con Cristo. Entonces, los que no andan conforme a la carne, hay un pasaje que dice que manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5.19 dice, las obras de la carne se conocen bien. En esta versión que es un poco más explícita, dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos. Que de hoy vamos a hablar mucho del sectarismo, porque hoy se han levantado un montón de sectas que están llevando a la gente a desviarse. Envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Pablo aquí habla en Romanos que hay unas, hay una carne. No es esta carne, ¿no? Son los deseos de este mundo. La carne no es esta, ¿no? Son los deseos de este mundo. Son las pasiones desordenadas que Pablo le advierte a Timoteo que no quagan ellas, que te aleje de toda pasión desordenada. Entonces, los que andan conforme a la carne, viven estas cosas que hemos enseñado o que hemos leído. Inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, y muchas cosas más, orgías. Gente, hombres, por ejemplo, conocí el caso de, por ejemplo, en cierta ocasión, salí con un amigo y el predicador de la palabra, ¿no? Y él justo terminaba de predicar en ese momento, imagínese. Íbamos caminando hacia la casa, y yo recuerdo que de frente a nosotros venía una joven caminando, muy hermosa, y este hombre, con su Biblia en la mano, enorme Biblia, le dijo una cantidad de cosas a esta mujer y se quedó mirándola hasta donde iba. Y yo caminé rápido para separarme de él, para alejarnos. Es una persona que no anda en el espíritu, anda en la carne, era un predicador. Y así como él, hay muchos, que en la iglesia, en el templo, son santos, pero afuera sus ojos son impuros. Entonces, a todas mujeres que ven, se la quieren es comer con los ojos, se la quieren es devorar. Eso es inmoralidad sexual. Hay otros que a las mujeres les dicen cualquier cantidad de cosas. Las ven por la calle y le empiezan a decir cosas obscenas. Eso es inmoralidad sexual. Gente que anda según la carne. Gente que no anda del espíritu. Tienen ojos desordenados en cuanto a las mujeres. Impureza. Y ahí en impureza, cabe todo. Cabe todo en impureza. En nuestro cuerpo, en nuestra vida. Una vida impura. Cabe de todo en esa vida. Entonces, los que andan, impureza y libertinaje, dice, los que andan en la carne, no están en Cristo. No están metidos en Cristo. Porque Cristo es sin pecado. Es puro. Es santo. Es perfecto. Y cuando nosotros estamos en Cristo, nos hacemos uno con Él. Por eso es que, y hasta ahora entendemos, este pasaje que dice que somos el cuerpo de Cristo. Porque estamos dentro de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque estamos internos en Cristo. Y cuando tú y yo estamos internos en Cristo, no hay condenación. No hay condenación. Así que, hermanos, este es el tiempo en que tenemos que crecer, madurar. Y ese crecer y madurar implica en que cada día debemos nosotros quitar lo que a Dios no le agrada. Dejar las obras de la carne. Y en esas obras de la carne vamos a centrarnos para hacer algunos estudios más adelante, que podamos compartir más adelante en otros devocionales. Porque, en ese tiempo, poco se habla de pecado. Poco se habla de las cosas que tenemos que cambiar. Poco se habla de que nuestra vida debe ser una vida que agrade a Dios. Hoy, yo les he dicho mucho, se habla de otras cosas, otros aspectos. Y se ha dejado un poco, o se ha perdido el mensaje de la santidad. Y con Cristo somos uno. Y el Señor nos está llamando a la santidad. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, el que tú hayas hecho ese rito o esa práctica de pasar adelante en un templo y decir, Señor, te recibo como mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. No quiere decir que estés en Cristo. Porque mucha gente hizo la oración, pero siguió con su vida de pecado. Mucha gente dijo, Señor, no borres mi nombre del libro de la vida, escríbelo. Pero siguió con su vida. Y no hemos entendido lo que significa entregar y la vida a Cristo. Entregar nuestro ser a Dios significa morir a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, voy a ponerle algo práctico. Yo tengo un vehículo. Cualquiera, un vehículo. Una moto, un carro. Y yo te entrego a ti. Y moto, el carro, te digo, mira, ya no es más mío. Este carro es tuyo ahora. Tú puedes usar el carro como tú quieras. Y yo ya no puedo usar ese carro porque te lo entregué. Te dije, este carro es tuyo. Te lo regalé. Úsalo como tú quieras. Entonces, ya yo perdí los derechos sobre ese carro. Cuando le decimos a Dios, Dios, te entrego mi vida. Estoy diciéndole, Señor, ya yo no tengo derechos sobre mi vida. Ahora es tuya. Y haz con mi vida lo que tú quieras. Entonces, Dios, lo que nos dice es, bueno, entonces, ahora yo te recibo tu vida y la quiero, primero que todo, quitar esas cosas que a mí no me gustan, dice Dios. Mentira. Hechicería. Brujería. Alcoholismo. Y quiero hacer una vida pura. Una vida limpia. Pero cuando tú le dices a tu amigo, toma el carro, te lo regalo. Pero luego le dices y le pones condiciones, ok, el carro es tuyo. Pero yo lo manejo como yo quiera. Y le hago al carro lo que yo quiera. O sea, no se lo estás regalando. Se lo estás prestando. Y muchas veces nosotros, muchas veces nosotros no le hemos entregado nuestra vida a Dios. Se la hemos prestado a una religión. Le hemos entregado nuestra vida a un templo, a una denominación, a una religión. Nuestra vida, tenemos que entregársela a Cristo, a Dios. Mira que está, Padre, tómala. Es tuya, mi vida. ¿Por qué es tuya? Porque sencillamente tú me compraste cuando enviaste a tu hijo, Jesús, a morir por mí. Y entonces cuando le entregamos nuestra vida a Dios, Él nos inserta dentro de Cristo, nos pone en Cristo. Y es una verdad muy sincera y muy profunda que les quiero compartir en esta mañana. Si tú y yo estamos dentro de Cristo, no hay condenación. En este pasaje, muchos predican que la salvación no se pierde. Muchos predican que, como ya tú dijiste, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera ahora y no va a pasar nada. Y es por eso que hay tanto libertinaje del cual se habla, obra de la carne, dentro de los cristianos. De los que dicen ser hijos de Dios, hay perversidades y cada día son peores. Es por eso que hay tanta perdición en este tiempo dentro del cristianismo o dentro de lo que se denomina cristianismo. Por la mala interpretación de la palabra. Porque se le ha dado más libertad a la carne que al espíritu. Pero este es el tiempo donde Dios nos está llevando a madurar. Y solo aquellos que maduren son los que estarán listos para ser cosechados cuando el Señor venga por su pueblo. La fruta que esté madura es la que puede ser tomada y llevada. Pero la que no logre madurar, porque a lo mejor acá en Colombia hay un término, no sé si en su país lo hay, que es que la fruta nunca madura. Entonces se pone, se abura. Entonces cuando se abura, es que no madura. Queda en un estado que ni es verde ni es maduro. Queda en un estado, allí se daña. Y hay muchos cristianos que están aburados. No maduraron nunca. Entonces están como estancados entre ser biches y ser maduros. Entonces están allí como que entre ser verdes y maduros. Se aburaron. Nunca maduraron. A Dios tampoco les sirve esa fruta. Dios les quiere que sean maduros para poderlos cosechar. Porque lo que es verde no sirve y lo que es aburado menos todavía que lo verde. Entonces es cortado para tirarse junto con la cizaña que se queme. Este es el tiempo que Dios quiere llevarnos a la madurez espiritual. A que crezcamos espiritualmente. Entonces, si tú le dices al Señor, Padre, te entrego mi vida. Estás diciéndole, ya no quiero ser yo, Byron. Ya yo no quiero ser Byron. Ya yo no quiero ser Jaime. Ya yo no quiero ser Josefa ni Hilda. Quiero ser ahora uno con Cristo. Y entonces estaremos dentro de Cristo. Y al estar dentro de Cristo, hay un cambio poderoso en nosotros. Y ese cambio se ve reflejado en nueve aspectos. Al estar en Cristo, nuestra vida por completo cambia. Y ahora, lo que antes salía de nosotros, odio, ahora va a salir amor. Lo que antes salía de nosotros, amargura. Ahora va a salir alegría. Lo que antes salía de nosotros, ser violentos, groseros. Ahora va a salir paz. Lo que antes salía de nosotros, que éramos personas que nos desesperábamos, nos angustiábamos. Ahora va a salir paciencia, va a salir amabilidad, va a salir bondad, va a salir felicidad, va a salir humildad y dominio propio. Nueve frutos del Espíritu de Dios. En otra versión dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando estamos en Cristo, estos nueve frutos son notorios a la vista de los demás. Y no es que yo los tenga. Es que vamos en el camino a conseguir estar en Cristo. Así que queremos crecer juntos, madurar juntos, ok. Vamos rumbo a estar dentro de Cristo. Y cuando estamos ya dentro de Cristo y somos uno con Cristo, entonces se cumple la palabra que dice Pablo en nosotros. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces seremos perfectos en Cristo cuando estemos en Cristo. Y es muy poderoso saber y entender esto. Mira lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, conforme a la ley, tú y yo por nuestros pecados deberíamos estar muertos, condenados a una muerte eterna. Pero como Cristo venció la muerte y como en Cristo no hay condenación, al tú y yo estar dentro de Cristo, nos libramos de esa justicia de la ley. Y nos libramos de esa justicia del pecado, de la muerte y ahora somos uno con Cristo y vivimos una vida que a Dios le agrada y vivimos una vida en victoria y vivimos una vida en la cual no hay condenación. Espero que haya sido claro, que hayan quedado bien, si de pronto me dejan por aquí su comentario. El próximo martes, el domingo, vamos a hablar de un tema muy importante, pero el martes lo reuniremos nuevamente en el devocional para continuar con ese estudio. Porque este es el año que tú y yo tenemos que estar dentro de Cristo, dentro de Cristo, para crecer, para madurar, para desarrollarnos y para que nuestra vida no haya ninguna condenación, para que nuestra vida no haya condenación. Dice por acá Jenny Vargas, amén, Josefa Flores, santo, santo, si de pronto tienen algún comentario pueden escribirlo. Dice por acá, Bernardita Rivas dice por acá, que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Claro, el apóstol decía eso, ¿no? Ya ahora ya no vivo, decía el apóstol, porque él había entendido que él, desde el momento en que recibió Cristo, él dijo, mi ser ya morí, desde yo muero, o sea, murió Pablo, murió Saulo, ahora es Pablo, murió el viejo Saulo que había. Ahora, mi nombre nuevo es Pablo, un nuevo nombre en Cristo. Entonces, ahora ya yo no vivo, ahora el que vive en mí es Cristo, y Pablo sabía que él estaba dentro de Cristo. Y eran uno, por eso él decía que él no tenía miedo a morir. Entonces, es algo muy poderoso cuando entendemos el mensaje de la cruz, cuando entendemos el mensaje de la palabra, y entendemos que el mensaje de Cristo fue un mensaje al espíritu, fue un mensaje a la parte espiritual. Claro que Dios nos quiere bendecir en esta tierra también, pero más es que tú y yo trascendamos a lo espiritual. Con Cristo somos más que vencedores, dice por acá Hilda Silva Rosales. Esmeralda González dice por acá, amén, muy claro la palabra de Dios. También Jenny Barca dice que se entendió, y bueno, eso es lo importante, que se entienda el mensaje de la palabra en esos tiempos. Olivia Luke dice que somos templos vivos, y claro, somos templos vivos, es verdad. Somos templos del Espíritu Santo. Ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros, y eso es importante entenderlo, que nosotros vivamos para Cristo, y con Él somos más que vencedores. Los que estamos en Cristo somos nueva criatura, somos personas nuevas. ¿Por qué? Porque así como les puse el ejemplo de entregar el carro, y que el amigo hiciera con Él lo que quisiera, lo modificara, cuando entregamos nuestra vida a Dios, entonces Él la modifica, y somos ¿qué? Nuevas criaturas. Somos nuevas personas. Hermanos, es el año de madurar, y viene un tiempo para que maduremos, porque la cosecha se acerca. Hay una canción que dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado. Y yo creo, el Señor está diciendo, la cosecha está lista. Solo que en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, hay algunos que todavía están allí como que madurándose. Vamos a esperar un poco a que maduren, un poco más. Pero quiero también recogerlos. Entonces, el Señor está esperando que maduremos, hermanos. Que maduremos, que crezcamos, pero que lleguemos a ese nivel que el Señor quiere, nivel de madurez espiritual, sin odio, sin rencor, sin estas obras de la carne, las cuales también vamos a hablar más adelante, impureza y libertinaje, arrebatos de ira. Mire, eso lo vamos a hablar más adelante, pero hay gente que se llena de ira, y cuando entonces, por ejemplo, Jesús se airó, pero no pecó. Jesús en el templo cogió rabia, claro, y partió todo, pero no pecó. El problema es que cuando nosotros nos airamos, maldecimos, dañamos a otro, herimos a otro, y eso nos lleva a pecar. Entonces, airaos, pero no pequei, dice la palabra. Ahora tampoco vas a pasar todo el tiempo airado, porque no es un fruto del espíritu. El fruto del espíritu es que tengamos paz, la ciencia, soportemos. Vamos a orar. Olivia Luz, bendiciones. Florentina Vargas, María Inga, Mirela Peña, Blanca Cordero, Dios te bendiga, Blanca Isrey, Josefa Flores. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, pedirle que nos ayude cada día a estar en Cristo y que podamos estar en Cristo, que podamos estar en santidad, que podamos vivir una vida madura como el Señor quiere que la vivamos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Dígale, Padre, gracias por tu gran fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, eres justo, fiel y verdadero Dios, digno de gloria, de honra, Padre. Te adoramos. Oh, te adoramos hoy, Padre. Tú eres bueno. Y gracias por tu palabra. Gracias por hablarme a mi vida, Padre. en que debemos estar dentro de Cristo y Cristo en nosotros y ser unos con Cristo. Pero eso implica cambios, implica renovar mi vida, implica dejar cosas que a ti no te agradan, implica, Padre, dejar mentira, implica, Padre, dejar engaño, implica, Padre, dejar cosas que no están bien delante de ti. Oh, Padre, glorifícate en este tiempo. Glorifícate en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada hijo. Señor, Tú conoces a mis hermanos. Tú conoces a mis hermanos, Padre, que ellos quieren buscarte, quieren seguirte, Padre, quieren servirte. Ellos quieren también ser unos contigo. Oh, Padre, glorifícate en ellos. Glorifícate en ellos. Extiende, extiende tu mano de poder y tu mano de gloria, Padre. En el nombre de Jesús, venga un tiempo nuevo, Señor, para cada hermano para cada familia. Venga un tiempo nuevo, Dios, para cada uno de los que en ese tiempo se conecta, Padre. Los que se unen a este devocional, para cada uno de ellos, Padre, venga un tiempo nuevo. Oh, extiende tu mano de poder en Rosario Acuña Hilton, Padre. En Elizabeth Minota, extiende tu mano de poder, Padre. Glorifícate, Señor, glorifícate en Emanuel, Jarrín, Señor amado. Glorifícate en Josefa Flores, en Alicia Fonseca. Oh, glorifícate, Señor, en Blanca Aris Rey. Glorifícate en Yarnine Barbosa, Padre. Extiende tu mano de poder en ella, en la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate en Blanca de la Cruz, en Eidia Toro, Padre. Extiende tu mano de poder en Emanuel Harren, Padre amado. Oh, tu presencia lo llene todo. Tu gloria lo llene todo, Padre. En Andrea Luna, en Carmen Escalante, en Jaime Peterson en Chile, Padre. Extiende tu mano de poder en Alicia Fonseca. Oh, Dios, glorifícate, glorifícate. Y que venga un tiempo donde podamos estar en tu presencia, donde podamos estar en Cristo. Dígale, Padre, yo quiero estar en Cristo. Yo quiero estar en Cristo. Y hoy, hermano, entendiendo, entendiendo este mensaje, entendiendo este compromiso y siendo consciente de lo que va a decir. Si quiere decirle a Dios, te entrego mi vida, sabiendo qué significa eso ahora, dígale, Dios, hoy te entrego mi vida. Te entrego mi vida porque tú la compraste a través de la muerte de Jesús en el Calvario. Tú la compraste a precio de sangre y yo te entrego mi vida hoy. Señor, te la entrego. Es toda tuya. Haz con mi vida lo que tú quieras. Quita de mí las impurezas que tengas que quitar. Padre, quiero estar dentro de Cristo. Quiero estar en Cristo. Quiero ser uno con Cristo, Padre. permíteme estar en Cristo. Quita de mí toda impureza, todo lo inmundo, todo lo impuro. Quitalo de mi vida, Padre. Y ayúdame a ser uno con Cristo. Dígale, escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida y no lo borres más. Oh, Padre, que hoy yo pueda ser uno con Cristo. Que hoy yo pueda, Padre, estar en Cristo. ser uno con Cristo y caminar una vida en victoria, una vida en santidad, una vida amando tu presencia. Que yo pueda decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más ahora el que vive en mí es Cristo, dando a entender que él había muerto a Saulo y que ahora, Padre, el que estaba en él era un hombre llamado Pablo, pero era un hombre al cual estaba en Cristo, el cual Cristo vivía en él. Padre, que ahora ya no viva Mayron, que ya no viva Jaime, que ya no viva Nora, sino que Cristo viva en nosotros, Señor amado, y ayúdanos, ayúdanos cada día a perseverar, Padre, hasta el día de tu venida. ¡Gracias!